gobernaremos con responsabilidad e inclusión. RCT Noticias. Me comprometo a trabajar de manera transparente, responsable. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Nos debemos al pueblo y eso es algo que no debemos olvidar nunca. La información más importante y de actualidad. Vamos a promover las coincidencias opositoras. Esto es RCT Noticias. Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio online de Radio Cultura Tributaria. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de RCT Noticias. Les adelantamos que tendremos datos acerca de una capacitación que se va a realizar a dependientes en la Universidad Mayor de San Andrés sobre el llenado del formulario 110. Estaremos también con información respecto a los vencimientos para los consultores en línea. En el ámbito económico, les estaremos contando sobre la reformulación del presupuesto general del Estado. A continuación, le invitamos a escuchar nuestros titulares. Ahora te presentamos nuestros titulares. El Servicio de Impuestos Nacionales da capacitación a dependientes de la Universidad Mayor de San Andrés sobre el llenado del formulario 110. Desde el municipio de La Guardia, tenemos información que concierne a los consultores de línea que deben tener un Nitzin emisión de factura. La reformulación del presupuesto general del Estado apunta a incrementar la inversión pública para reactivar la economía, sin reducir asignaciones a los gobiernos locales. Y en deportes, Bolívar listo para la revancha por Copa Libertadores de América. Ahora te presentamos Panorama Tributario Nacional. Comenzamos con el desarrollo de las informaciones en su continuo relacionamiento con los contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales capacitará a más de 3.000 dependientes de la Universidad Mayor de San Andrés, ubicada en la Ciudad de La Paz, sobre el llenado del formulario 110. Para tener más información sobre esta actividad de la Administración Tributaria, entablamos contacto con nuestra compañera Carol Mendia. Adelante Carol, buenas tardes. Gracias compañeros de la Ciudad de La Paz. Para esta jornada informativa, efectivamente, el día de hoy se realizará la capacitación mediante la plataforma Webex a dependientes de la UNSA. Para mayor detalle, justamente nos encontramos con la jefa de departamento de servicio al contribuyente, Maribel Maldonado Alba, quien nos va a brindar mayor detalle acerca de esta capacitación. Buenas tardes. Buenas tardes, Carito. Efectivamente, el día de hoy vamos a realizar una capacitación en simultáneo a dependientes de la UNSA. Van a ser más de tres mil personas que vamos a capacitarlos a través de la plataforma Webex en paralelo. Esto es con la finalidad de que los dependientes de esta institución conozcan de manera profunda la presentación del formulario 110, cuándo deben presentar el mismo, qué documentos deben descargar, cómo se hace la aceptación de un formulario, cuándo se les rechaza un formulario, todo con el fin de evitar que ellos cometan errores en el momento de enviar el formulario 110. Y así mismo, de esta manera, coayuvar a la gente de repensión con esa difícil tarea que tiene de la revisión de los formularios 110. Perfecto. Asimismo, la población en general y el contribuyente también puede acceder a otras capacitaciones. ¿De qué manera lo puede realizar? Exacto. Nosotros como institución ya hemos hecho un replanteo, podríamos decir, o hemos reformulado nuestra página web de impuestos en nuestra página web en el ícono de capacitación externa. Ustedes pueden acceder a la página web de impuestos nacionales www.impuestos.bo.bo y irse al ícono de cronogramas de capacitación externa. Ingresan a ese ícono y les va a salir todos los temas que tenemos para capacitación. Ustedes simplemente seleccionan el tema del cual quieren ser capacitados y eligen la fecha y hora en la cual ustedes desean capacitarse. Perfecto. Entonces, es importante recalcar que justamente también se tiene capacitaciones externas, la cual el contribuyente y población puede ingresar las veces que requiera y vea necesario. Compañeros, justamente vamos a hacer el seguimiento a esa capacitación y vamos a recopilar también las impresiones de los asistentes, porque lo que se quiere es justamente brindar esta información a efecto de que el contribuyente pueda tener una información, una información oportuna y sobre todo para el buen cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Con este despacho, compañeros, retorno a Estudios Centrales. Para obtener más información sobre las capacitaciones que ofrece el Servicio de Impuestos Nacionales, se debe ingresar a la página web www.impuestos.gov.bo y pulsar el icono cronograma de capacitación externa, donde se encuentra la lista de temas tributarios. Entre esos temas se encuentran formularios 200 y 400, resumido tratamiento tributario, tasa cero, sector transporte de carga internacional, perece IVA, agentes de retención, régimen general, régimen tributario simplificado, régimen reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado, bienvenidos al CIN, conociendo los derechos y deberes tributarios, régimen general, entre otros. Gracias, Carol, por ese contacto. Continuamos. Como parte de su plan de desconcentración de la atención al contribuyente, el Servicio de Impuestos Nacionales abrió el año 2015 la Agencia Tributaria La Guardia, dependiente de la Gerencia Distrital Santa Cruz II, que se encuentra ubicada sobre la carretera antigua a Cochabamba, kilómetro 19, en el municipio La Guardia, departamento de Santa Cruz. Esta agencia tributaria se encuentra en un municipio donde la principal actividad productiva es la producción agropecuaria, con cultivos de cítricos, caña de azúcar, papaya, palta, mango y piña. En La Guardia, la actividad pecuaria también es significante, con críaderos de cerdos y llaves de corral, que tienen demanda en los mercados de la capital departamental. Pero en ese municipio cruceño también es importante la presencia de los contribuyentes, conocidos como consultores de línea, quienes de manera continua visitan las instalaciones de la agencia. Un consultor en línea es una persona natural que trabaja por contrato en el sector público, para lo cual debe tener un número de identificación tributaria NIT, sin emisión de factura. Nuestra colega Dunia Luque tiene una entrevista sobre este tema, con la responsable de la agencia tributaria La Guardia, Paola Morales. Buenas tardes, colegas de la ciudad de La Paz, buenas tardes, oyentes de Radio Cultura Tributaria, desde Santa Cruz, les saluda Dunia Luque. Hoy con una nota muy importante y un contacto con la responsable de agencia tributaria La Guardia, la cual está ubicada en el kilómetro diecinueve. Su responsable, Paola Morales, nos informará un poco el servicio que brinde y cuál es el contribuyente que visita más nuestras instalaciones. Buenas tardes, licenciada Paola. Buenas tardes, licenciada, gracias por la invitación. Comentarles que aquí en la agencia tributaria La Guardia, los contribuyentes que más nos visitan son los consultores en línea. ¿Qué es un consultor en línea para aquel oyente que no tiene conocimiento de este tema o le llega la duda, ¿cómo puedo ser yo un consultor de línea? ¿Quién es esta persona que se integra al régimen general del Servicio de Impuestos Nacionales? La persona, el consultor de línea, le dicen, es la persona natural que presta servicio de consultoría en el sector público, de acuerdo a las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Para ello necesita un NIT. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que necesita este profesional presentar para acceder al NIT de consultor de línea? Los requisitos, le dicen, son muy sencillos. Número uno, son el documento de identidad vigente. Número dos, la factura o aviso de consumo de energía eléctrica del domicilio habitual. Número tres, croquis del domicilio habitual. Y cuatro, el título académico provisional nacional cuando corresponda. Todos estos documentos lo tiene que presentar en original, lo mismo serán devueltos a finalizar la inscripción. ¿Qué impuestos está obligado a presentar, o en todo caso, si corresponde a hacer el pago? Estos contribuyentes, le dicen, están alcanzados únicamente por el régimen complementario al valor agregado, contribuyente ERC-IVA. La presentación y pago es trimestral cada tres meses en función de los ingresos mensuales declarados en el formulario 610. Estos contribuyentes pueden descontar del impuesto a pagar el 13% de seis salarios mínimos nacionales, el 13% de todas aquellas facturas que respalden los gastos efectuados por el contribuyente, que estén consignados correctamente con su nombre y su número de NIP detallados en el formulario 110. El contribuyente de consultor en línea, ¿qué facturas puede usar para su descargo? Los consultores y personas contratadas por organismos nacionales e internacionales alcanzados a la ERC-IVA podrán descargarse como facturas de gastos en general, facturas emitidas con el NIP asignado al consultor, las entradas de espectáculos públicos, las tarjetas telefónicas, los tickets emitidos por máquinas registradoras, las facturas de servicios públicos, pueden estar emitidos otros nombres, siempre y cuando la dirección declarada por el contribuyente sea la misma en la factura y no deben tener una antigüedad mayor a 120 días del trimestre que se declara. Una consulta más, licenciada Paola, al pertenecer al régimen general, ¿ellos están obligados a presentar factura? Perdón, ¿a emitir factura? Comentarle, dicen, si bien están registrados al régimen general, no emiten factura. Su número de NIP al momento de entregarle al consultor en línea, hay un, hay un, que dice una línea que no emiten factura, pero sí están alcanzados para recibir ellos factura al nombre, su nombre y su número de NIP. ¿Cuáles son las fechas de presentación y vencimientos que tienen los consultores de línea? Le cuento que tienen cuatro fechas de vencimiento cada tres meses, del primero al veinte de cada tres meses, por ejemplo. Van a declarar en abril, del primero al veinte de abril, sus ingresos desde enero, febrero y marzo. Posteriormente, entonces sería julio, lo que corresponde al trimestre, octubre, y en enero estarían cancelando lo que es octubre, noviembre y diciembre. Así es, licenciada. Cada tres meses se declara del primero al veinte de cada mes. ¿Qué pasa si cae un día domingo, feriado o sábado la presentación de sus obligaciones tributarias? Muy buena pregunta, Lisen. Este se traslada al primer día hábil siguiente. Una consulta más, licenciada Paola. Finalizado el contrato que tiene el consultor de línea con la institución pública, ¿es necesario que éste inactive su NID? Le cuento que en este caso habría que hacer un análisis. Sí, se puede inactivar el número de NID, pero si el consultor ve la posibilidad de que le van a renovar el contrato, lo puede mantener activo y así mantiene el saldo que él pueda, que él estaría arrastrando en los anteriores meses. Pero esto, entonces, lo obliga a él, a pesar de que no tiene, tal vez, ingresos, a presentarlo trimestralmente para evitar alguna sanción. Sí, como le comentaba, si ellos tienen la posibilidad de renovar su contrato con la institución, lo pueden mantener activo y esos meses que no ha ejercido la actividad pueden declararlo sin movimiento, pero el saldo puede ir todavía arrastrando. Una consulta más, licenciada Paola. ¿El consultor en línea puede habilitarse en el REIVA? ¿Puede gozar de este incentivo tributario? Excelente pregunta, licenciada. Sí, pueden registrarse al REIVA. Comentarle que el REIVA ingresan las personas dependientes, independientes y jubilados, y por ende los consultores en línea sí podrían ingresar a este beneficio. Muchas gracias por la cobertura que nos ha dado usted por acceder a esta conversación vía telefónica. Un mensaje para aquellos contribuyentes que nos están escuchando, tal vez del mismo municipio de La Guardia. Licenciada Paola, por favor. Primeramente, gracias por la cobertura, licenciada. Muy amable. Comentarle que aquí en la agencia tributaria La Guardia estamos predispuestos para ayudar a todos esos contribuyentes que tengan alguna duda, porque a veces dicen que el sacar el NIE es muy complicado, es un trámite, aquí le vamos a ayudar con toda la predisposición del mundo. Invitarlos a pasar aquí a la oficina de La Guardia, el kilómetro 19 de doble vía La Guardia. Colegas, ese ha sido el contacto que hemos tenido con Paola Morales, responsable de la agencia tributaria La Guardia. Retornando a estudios y hasta un próximo contacto, me despido cordialmente. La agencia tributaria La Guardia proporciona también atención en temas tributarios a los pobladores de los municipios del Torno, Orongo, Limoncito, Orochito, para que de esa manera no tengan problemas en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Gracias, Dunia, por la información. Ahora te presentamos Panorama Económico. Vamos al ámbito económico. El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Senón Mamani, Ticona, informó que la modificación del presupuesto general del Estado apunta a incrementar la inversión pública para contribuir a la reactivación económica con la ejecución de proyectos estratégicos. De acuerdo con la autoridad, el objetivo más importante de la reformulación presupuestaria es incrementar el monto destinado a la inversión pública proyectado para 2021 en 4.011 millones de dólares. Con esa elevación, el gobierno apunta a fortalecer las medidas económicas ya tomadas para reactivar la economía boliviana. El viceministro aclaró que la modificación del presupuesto general del Estado no implicará la reducción del presupuesto asignado a los gobiernos locales, como declararon sin argumentos técnicos diputados de la oposición, solo con el fin de desorientar a la población. De acuerdo con un boletín de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el viceministro Mamani añadió que esa modificación del presupuesto general del Estado tiene como finalidad registrar los recursos económicos que no fueron contemplados en la gestión 2021, los ingresos adicionales y computar el saldo de caja y bancos que tienen los gobiernos locales. Como Ministerio de Economía, el 10 de marzo de este año hemos sacado un comunicado a los medios de prensa y a la página web del Ministerio de Economía, en el cual nosotros estamos excitando, como ustedes saben, todos los años hacemos una reformulación del presupuesto general del Estado. Y en esta oportunidad hemos comunicado a todas las instituciones públicas para que podamos hacer este proceso de reformulación técnica a la administración del presupuesto de recursos del 2021, con las finalidades de registrar aquellos recursos que no han sido contemplados en el presupuesto 2021, ingresos adicionales, saldos de caja y banco que no hayan sido registrados, todo con la finalidad de incrementar la inversión pública. ¿Cuál es el objetivo más importante de esta reformulación? Incrementar el presupuesto de la inversión pública. Como ustedes recordarán, este presupuesto del 2021 hemos programado una inversión de 4.011 millones de dólares y nuestro objetivo como Estado es fortalecer la inversión pública e incrementar los recursos con mayores fuentes de recursos y, sobre todo, seguir apostando al tema de la reactivación de la economía nacional. La autoridad de gobierno lamentó la caída de la inversión pública en la gestión 2020 durante el gobierno transitorio y la baja ejecución de la inversión estatal, razón por la cual se registró una caída del PIB y se incrementó el déficit fiscal por las desacertadas medidas implementadas. Recordó que el año pasado el gobierno transitorio administró de forma irresponsable la economía del país. En 2020, el déficit público subió al 12% del PIB. Entre enero de octubre de 2020, apenas se ejecutó el 25% de la inversión pública. Ante desinformación de algunos diputados, como el diputado Roca, que está desinformando a la opinión pública, nosotros hemos sacado el comunicado número 4, el 12 de marzo del 2021, en los medios de prensa, como ustedes saben, y en el cual nosotros claramente manifestamos que no estamos reduciendo el presupuesto de ninguna institución, de ninguna de las entidades territoriales autónomas. Como ustedes saben, nosotros siempre, como Ministerio de Economía, hemos ido para incrementar la inversión pública, incrementar recursos para programas y proyectos de inversión, así como para el tema de salud y educación. Por tanto, queda totalmente claro que nosotros no vamos a reducir el presupuesto de la inversión, como algunos diputados asambleístas desconocen totalmente el procedimiento normativo que se sienta en el marco de la Ley de Autonomías, los gobiernos locales pueden reformular su presupuesto en función a sus competencias. En caso de que la Asamblea Legislativa Plurinacional no apruebe la modificación del presupuesto general del Estado, se frenará el incremento de la inversión pública, la reactivación económica estará limitada y los sectores de educación y salud tendrán menor exclusión presupuestaria en un contexto de emergencia sanitaria. Por su parte, el presidente Luis Arce recalcó que la reformulación del presupuesto general del Estado tiene el objetivo de viabilizar la inversión pública para dinamizar la economía. La agencia boliviana de información informó que el jefe de Estado afirmó esta mañana mediante un mensaje de Twitter que la reformulación del presupuesto general del Estado 2021 permitirá incrementar la inversión pública y dinamizar la economía. De ninguna manera se reducirán los recursos asignados para las gobernaciones y municipios. De esta manera, el mandatario desnimpió las versiones de representantes de la oposición sobre la supuesta reducción de presupuesto a los gobiernos locales. La derecha busca desinformar a la población con mentiras infundadas. Este año hemos programado una inversión pública de 4.011 millones de dólares, añadió el presidente del Estado Plurinacional. Ahora te presentamos Panorama Político Cambiamos de información. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia se declaró en emergencia ante las amenazas de políticos y cívicos que convocan a movilizaciones debido a los procesos judiciales en contra de ex autoridades del régimen de Yanine Áñez. La organización que agrupa a los trabajadores agrarios pidió justicia para quienes provocaron daños económicos al Estado y vulneraron derechos en los hechos de violencia de 2019. El secretario nacional ejecutivo de dicha confederación roja sostuvo que están nuevamente en alerta porque estamos viendo amedrentamientos cívicos que están queriendo articularse. Si sigue ese tipo de amenazas, si sigue ese tipo de que están provocando, nosotros nos obliga también nuevamente a retomar las calles, las plazas, las concentraciones departamentales, las concentraciones nacionales. Ahí nosotros estamos planificando nuevamente si quieren ellos articular, nosotros también nosotros vamos a estar más brazos cruzados y vamos a trabajar y vamos a convocar a nuestros afiliados. De acuerdo con la Agencia Boliviana de Información, la expresidenta Yanine Áñez, el ex ministro de Energía Rodrigo Guzmán y el ex ministro de Justicia y Transparencia Institucional Álvaro Coimbra se encuentran detenidos de manera preventiva en La Paz desde el lunes por la presunta Comisión de Delitos de Sedición, Conspiración y Terrorismo. A eso se suman las acciones del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que presentó a la Fiscalía General del Estado cuatro proposiciones acusatorias en contra de Áñez, además de sus ex ministros, por los siguientes casos. Préstamo irregular de 346,7 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, prórroga ilegal de concesión de funda empresa, vulneración de derechos humanos de los bolivianos residentes en Chile y restricciones durante la pandemia. Eber Rojas aseguró que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia reclama también justicia para las víctimas de las masacres de Cincate en el Alto y Sacabe en Cochabamba y pide sanciones por el daño económico al Estado hechos que sucedieron durante el régimen de Yanine Áñez. Mata gente, aquellos discriminadores nuevamente están queriendo se articular. Por este motivo nosotros como organizaciones sociales, como indígenas, como campesinos, nuevamente de pie, nuevamente en las calles. Por eso tenemos un pronunciamiento para aquellos asistas y para aquellos que quieren ir a Bolivia. El anuncio de movilización por parte de los campesinos se suma a las manifestaciones de apoyo expresadas por otras organizaciones sociales a las acciones llevadas a cabo en las últimas horas por la policía, jueces y fiscales respecto a los procesos pendientes por los hechos de violencia de dos mil diecinueve. Ahora te presentamos Panorama Deportivo. ¡Buenas tardes! Y hoy en las Noticias Deportivas, Bolívar apunta a clasificar a la tercera fase de Copa Libertadores de América. En otras noticias, Bill Sermann y Palma Flor se preparan para arrancar en Copa Sudamericana. ¡Bienvenidos a las Noticias Deportivas! Comenzamos. El club Bolívar enfrenta hoy a las 18 con 15 minutos a Montevideo Wander de Uruguay en el Estrano Hernando Siles, obligado a ganar para avanzar a la tercera fase preliminar de la Copa Libertadores ante un flagelado equipo charrúa que llega con numerosas bajas y una seguidilla de resultados negativos en el campeonato uruguayo. En el cotejo de ida, Wander se impuso por la mínima diferencia, por ello el margen de rol para el Celeste es exiguo. Debe vencer por más de un gol de diferencia para avanzar directo. Si se pone un gol a cero, define por penales. Mantener su valle en cero es esencial. Un gol del elenco bohemio complicaría su chance, ya que las conquistas de visitante tienen valor agregado. El objetivo en Casa Celeste es pasar sí o sí para tener competencia internacional hasta mediados de año. Si supera Wander tendrá asegurada su presencia en estas lides, al menos hasta mayo, porque jugará la ronda 3 y en caso de perder puede pasar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana que finalice en mayo. Y si logra clasificar a la fase de grupos de libertadores, también jugaría hasta estas fechas. El que pase la ronda 3 jugará con el ganador del cruce entre el venezolano Caracas Fútbol Club y el colombiano Junior de Barranqueña. El café talero tiene ventaja tras imponerse por dos goles aún en condición de visitante. De no haber ningún cambio en Bolívar, la academia saltaría al gramado del Hernando Siles con los siguientes hombres. Ario Rojas en el pórtico, Roberto Fernández y Diego Bejarano en los laterales. Airo Quinteros, Alberto Guitán en la defensa, Leonel Justiniano en la contención. Más adelantados, Erwin Saavedra y Alex Granel. En la ofensiva, Armando Sádico, acompañado de Leonardo Baca y Kevin Salvatierra. Escuchemos las palabras de Leonel Justiniano, jugador importante en el esquema de Naxto González. Las ganas de entrenar y de trabajar siempre están, así que venimos con las mismas ganas y la misma ilusión de hacer siempre las cosas bien. En la dirigencia no cayó bien la derrota sufrida con Guaviré el fin de semana pasado por tres goles a uno. El funcionamiento no convenció. El presidente de la academia, Marcelo Claure, expresó su malestar por la caída y el lunes tuvo una charla vía Zoom con los jugadores y cuerpo técnico. Todos claros, no hay excusas a dejar todo en la cancha. A sofocarlos desde el primer segundo, posteó el empresario en las redes sociales, acompañando su mensaje con una fotografía en la conversación vía videoconferencia. Para el cotejo será importante la presencia de Roberto Fernández, jugador que mostró su regularidad en los cotejos previos a los partidos de Copa Libertadores. Escuchemos más de las palabras del lateral académico. Creo que hace importante mentalizarlo en lo que nosotros podamos hacer, principalmente aquí en casa, estamos trabajando en ello. Cambiamos de información y nos vamos hasta Cochabamba. El plantel de Municipal Vinto Palma Flor llegará al encuentro de mañana ante Pilserman a las 20 con 30 minutos por el partido de ida por la primera fase de la Copa Sudamericana 2021 con todo su potencial a disposición, ya que todos los futbolistas se encuentran libres de lesión o enfermedad. Según el informe médico del cuadro Quillaco de Año, ningún jugador resultó lesionado tras el encuentro del sábado ante el Real Santa Cruz, situación que genera la tranquilidad del cuerpo técnico comandado por el técnico Julio César Valdivieso. Algunos futbolistas sufrieron contusiones producto del encuentro, tras ninguno revista de gravedad según el informe de los galenos. Asimismo, las pruebas PCR llegaron negativo en los jugadores del cuadro Valluno, otro motivo para que Valdivieso pueda conformar su plantel y banca de suplentes. Ricardo Nori es una de las piezas clave para el equipo del emperador Valdivieso. Escuchemos las palabras del delantero argentino. Nada, va a ser un lindo espectáculo, creo yo, y ojalá que podamos lograr la clasificación nosotros, que es lo que tanto anhelamos. Por su parte, el director técnico de Bilsterman, Mauricio Soria, podrá contar con el extremo derecho del argentino Patricio Rodríguez para el duelo de su equipo ante Municipal Vinto por el partido de ida en Copa Sudamericana. Rodríguez no había ingresado a la concentración del equipo en el Hotel de la Colonia, que inició el pasado miércoles porque aún era caso positivo de COVID y no lo hizo sino hasta ayer por la noche. Con la posibilidad de contar con Rodríguez, el onceno titular de Mauricio Soria cerrará hoy sus entrenamientos rumbo al primer lance ante Palmaflor, en el que deben buscar sacar ventaja. Escuchemos las palabras de Tamián Licio, volante de creación del equipo aviador. Iván es un equipo duro, que también obviamente va a querer pasar de fase, entonces tenemos que estar bien concentrados, tenemos un buen tiempo de trabajo, entonces creo que vamos a llegar de la mejor manera para hacer dos grandes partidos y conseguir el objetivo que pasa de fase como primera instancia. Todo el equipo, el cuerpo técnico y el personal de apoyo fueron sometidos a las pruebas COVID-19 en los últimos dos días. Ayer recibieron todos la buena noticia de que todos dieron resultados negativos. La reglamentación de la Comebol señala que para disputar un encuentro, ya sea de Copa Sudamericana o Copa Libertadores, todos los jugadores deben dar negativo con un mínimo de 48 horas antes del cotejo. Por lo tanto, Rodríguez no tendrá problemas para ser parte de la delegación del equipo aviador. Hasta aquí las noticias deportivas, será hasta el día de mañana. De esta manera terminamos esta entrega informativa de RCT Noticias en este martes 16 de marzo. Nos reencontramos con más informaciones mañana. Permiso. Hasta aquí presentamos RCT Noticias La información más importante y de actualidad Hasta la próxima RCT Noticias RCT Noticias RCT Noticias RCT Noticias RCT Noticias